Entre la acumulación de residuos y el vandalismo, se multiplican las problemáticas sociales sobre la calle Rodolfo Padilla Padilla, esquina con calle Egipto, en la colonia Los Ángeles, una situación que no ha podido erradicarse derivado de que son los propios ciudadanos los encargados de convertir este lugar en un foco de contaminación al depositar ahí todo tipo de desechos. De acuerdo a testimonios de habitantes de la zona, aunque las autoridades realizan la limpieza del sitio constantemente, el lugar no dura más de un mes libre de contaminación a causa de la falta de cultura ambiental de aquellas personas que siguen depositando sus residuos en este punto. Ante esto, los colonos solicitan a las autoridades municipales que sean más estrictos en la aplicación de sanciones para quienes provocan este daño al medio ambiente y con ello desencadenan otras afectaciones. José Díaz, Noti 13